Antes de empezar con el vídeo me gustaría presentarles la aplicación de One Xbet una de las mejores aplicaciones para apuestas deportivas en esta aplicación les voy a enseñar cómo se apuesta, cómo funciona más o menos todo aquí tenemos algunas de los partidos de la Premier League vamos a apostar en el Manchester City vs Southampton vamos a poner esta opción y vamos a hacer una apuesta de, puede ser de 50, 60, 70, 80, 90 y 100 pesos mexicanos en mi caso o podemos agregarle más dígitos pero en este caso sólo pondremos 60 vamos a hacer la apuesta, le clicamos en hacer una apuesta y nos dice que nuestra apuesta ha sido aceptada ahí aparece nuestro número de boleto, el partido, la cuota, el tipo de apuesta es simple el importe y las ganancias posibles si es que se da bien nuestra apuesta le damos en ok y ya tendríamos ahí una apuesta podemos ir a varias cosas por ejemplo lo que está en directo en directo también podemos ver aparte de fútbol hay diferentes deportes como el tenis como el hockey, el baloncesto entre más puedes hacer tus apuestas es fácil, puedes hacer aquí en depósito y puedes depositar tu dinero para recargar si quieres hacer una apuesta acá hay muchas más opciones que puedes ir explorando en la página de OneXBet con mi código promocional de música y fútbol te darán muchos beneficios hasta puedes apostar en juego de cartas, en un casino, caza y pesca juegos de tv, deportes virtuales, etc lo que ahorita nos importa más es el fútbol ya que el canal está especializado en eso podemos aquí tener los deportes, ligas pues si no quieres la liga de premier puedes ir a otras ligas y esto sería todo así es como funciona más o menos la aplicación de OneXBet te puedo registrar con el link que está en la descripción y en el comentario fijado y puedes utilizar mi código promocional música y fútbol sin nada más que decir sigamos con el vídeo ¡Suscríbete! No sé cuál es mi realidad siento que voy a fallar sé que todo me hace mal ahora me cuesta volar ya no sé cómo escapar hoy me es difícil amar sé que todo esto es culpa de mi maldita ansiedad no sé cuál es mi realidad siento que voy a fallar sé que todo me hace mal ahora me cuesta volar ya no sé cómo escapar hoy me es difícil amar Sé que todo esto es culpa de mi maldita ansiedad Soy el clavo de mis pensamientos Y ahora atrapado en mis recuerdos Demonios con forma de sentimientos Siento que se me está acabando el tiempo Ya, sin poder dormir, no quiero sufrir La muerte juzgando un papel dentro de mi Buscando salir del mambo sin fin Me atrapa mi alma y no la deja huir Y siento que pierdo el control de mi cuerpo Cayendo tan lejos de todos mis sentimientos No sé cuál es mi realidad Siento que voy a fallar Sé que todo me hace mal Ahora me cuesta volar Ya no sé cómo escapar Hoy me es difícil amar Sé que todo esto es culpa de mi maldita ansiedad No sé cuál es mi realidad Siento que voy a fallar Sé que todo me hace mal Ahora me cuesta volar Ya no sé cómo escapar Hoy me es difícil amar Sé que todo esto es culpa de mi maldita ansiedad Por fuera estoy bien, por dentro estoy mal Volviendo a caer en mi realidad Difícil volver el tiempo hacia atrás Me pierdo sin ver en la oscuridad Estoy cayendo otra vez Demonios in my head Me cuesta respirar Fuck, maldita ansiedad Yo no sé cómo volver, ya, me sigue a mi mente Tirado en la cama, sigo sin querer moverme Me cuesta entenderme, sé lo que se siente Pensar que estás solo y que nunca van a entenderte I'm falling, I'm falling, I'm falling No sé cuál es mi realidad No sé cuál es mi realidad, siento que voy a fallar Sé que todo me hace mal, ahora me cuesta volar Ya no sé cómo escapar, hoy me es difícil amar Sé que todo esto es culpa de mi maldita ansiedad No sé cuál es mi realidad, siento que voy a fallar Sé que todo me hace mal, ahora me cuesta volar Ya no sé cómo escapar, hoy me es difícil amar Sé que todo esto es culpa de mi maldita ansiedad Me cuesta volar, ya, se va a fallar No sé cuál es miyo, pero no sé cómo escapar, hoy me cuesta MRS18 Gracias.